¿Por qué será que cuando hacemos el amor, estaremos en ti? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor, estaremos en ti? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor, estaremos en ti? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor, estaremos en ti? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor, estaremos en ti? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor, estaremos en ti? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor, estaremos en ti? ¿Por qué será, por qué será? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor, estaremos en ti? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor, estaremos en ti? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor, estaremos en ti? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor, estaremos en ti? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor, estaremos en ti? ¿Por qué será que cuando hacemos el amor, estaremos en ti?